bienvenidos a un vídeo más hoy quiero compartirles cómo hacer un jarabe de azúcar para eso vamos a necesitar un vasito de agua y yo puse un poquito en olla que nos esté quemando necesitamos un vasito de agua vamos a necesitar una copita de azúcar y lo ahí lo vamos a echar canela para que tenga sabor y yo le pongo jengibre para que lo ayude a matar un poquito de calorías el azúcar tiene mucha caloría entonces yo lo hago hoy va a ser de canela pero también pueden hacer ustedes el jarabe de de naranja y yo le raspo así para que no salga amargo y salga solo la cascarita la que necesitamos pero bien lavaditas desinfectadas y ustedes saben la naranja tiene muchos beneficios vitaminas calcios hierro entonces yo lo pongo eso un sabor que ustedes deseen lo hacen se lo pueden hacer y ese jarabe lo pueden usar en en frescos en un té como ustedes lo deseen el azúcar acompañen el hervir como ven amigos lo tenemos hirviendo nuestro jarabe lo vamos a dejar hirvir como unos cinco minutos porque le viene a dar una espesura y sabor para que lo saque el sabor de la canela y lo saque el sabor de jengibre bueno amigos pero como ya pasó como unos cinco o seis minutos de hervir le vamos a apagar y lo vamos a hacer enfriar un poquito para ponerle un recipiente y para que vean cómo queda bueno vamos a seguir y les voy a mostrar cómo quedó mi jarabe para eso le vamos a necesitar le voy a poner en un recipiente de vidrio y le pongo en un en un vasito lo vamos a poner en un recipiente vamos a ponerle en el otro y todavía nos restó un poquito más bueno amigos vamos a ponerle en un recipiente de azúcar y como sale a canela tiene sabor ráganle ustedes con pueden ponerle castra de naranja sólo que lo recomiendo es si es que ustedes sean ponen jengibre para matar un poquito de calorías del azúcar háganle de cualquier sabor que ustedes deseen pueden endulzar un té un refresco o cualquier cosa necesaria que usamos nosotros en la casa bueno y eso es todo amigos espero que les guste lo hagan suscríbanse comenten dele un dedito arriba aplasten en la campanita y eso es todo amigos muchísimas gracias y espero que les guste bye bye y Gracias por ver el video.